Este lunes se celebraban en Puerto Llano los actos del patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, como bien les estamos diciendo, con una misa en la parroquia de la Asunción en Puerto Llano y la entrega de condecoraciones al mérito policial, un día de fiesta de este cuerpo de seguridad, también la ciudad minera. Allí la nueva jefa de la Comisaría de la Policía Nacional de Puerto Llano, Esther Pegalajar, daba unos datos muy alentadores para la ciudad donde en los dos últimos años se ha reducido en un 11% la delincuencia en la ciudad. En cuanto al año en curso, la violencia e intimidación también ha bajado un 11%. Pues la verdad es que la comisaría va muy bien, está funcionando muy bien con respecto al número de infracciones que se han reducido en el último año y con respecto a la eficacia, al número de actas que se han intervenido de temas de drogas, a pesar de un tercio de los efectivos que faltan en la comisaría. En cuanto a las peticiones del cuerpo de la Policía Nacional, está la de incrementar el número de efectivos de la plantilla que no llega al número de efectivos previstos para una ciudad como Puerto Llano. Pues la verdad es que la delincuencia hasta el momento, en lo que va de año, con respecto al año anterior, el total de infracciones penales lo hemos logrado disminuir hasta ahora un 11%, que yo creo que es un buen dato, es un buen dato. Y la eficacia también, pues bueno, tiene datos muy importantes. Por su parte, la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, no ha faltado a la cita con este cuerpo de seguridad en su día grande. La Edil ponía de manifiesto su efectividad a pesar de las mermas en personal. Fernández destacaba que Puerto Llano es una ciudad segura. Hay que poner en valor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque son los garantes de la convivencia y de mantener el Estado de Derecho. Y yo creo que especialmente hoy hay que poner en valor que están al servicio del pueblo, están al servicio de los ciudadanos y de la convivencia. Y es importante recordar que ellos son el instrumento que nos sirve a todos para mantener ese orden. Y de alguna manera felicitarles en su día, destacar su compromiso. Tras la misa llegaba el momento del acto de entrega de condecoraciones y reconocimientos al mérito policial, donde no han faltado amigos y familiares de los policías condecorados.